Tarde soleada en el Maracaná, repleto el estadio emblema del fútbol brasileño para lo que era una final histórica entre el Flamengo y el San Pablo, los equipos en el campo de juego con sus figuras, Carlos Santana por el lado del Flamengo junto a sus compañeros, del otro lado Oliver Aton, el número 10 la promesa del fútbol de Japón, el estadio colmado, mirá piedra libre para Roberto Cedinho, la gloria del fútbol de Brasil que estaba viendo el encuentro, todo preparado para el arranque de la final, el pitazo de Pitana y arranca el partido, la primera jugada del encuentro de la mano de Oliver, el número 10 que empezaba a gambetear, empezaba a esquivar muñecos, no lo podían frenar al japonés que tenía mucho que demostrar y quería quedarse con su primer título en el fútbol de Brasil, el cambio de frente largo hacia la punta izquierda, la pelota le quedaba al 9 que de primera la metía bien alta, saltaba al arquerito, despejaba lejos con los puños, con tanta mala suerte que el rebote le quedaba a Oliver, que les pegaba un tremendo zurdazo y bomba, golazo del San Pablo y el público así lo vivía. ¡Oliver! 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 ¡Felicidades! ¡Qué bonito gol! Y solo toqué el balón que estaba en la posición correcta, eso me dio toda la ventaja. No solo fue emocionante tu disparo, también el dribleo, lo controlaste muy bien. Así es, porque el balón de soccer siempre ha sido mi mejor amigo. El balón es mi amigo, decía Oliver Atom, y obviamente el Flamengo no se iba a quedar de brazos cruzados. Mucho menos Carlos Santana se preocupaba a Roberto Cedinho cuando veía el arranque del número 10 del rojinegro, que hacía una jugada espectacular, cubría la pelota ante la marca de Oliver, le metía un chiche bárbaro sombrerito por encima, quedaba pasmado el número 10, no lo podían frenar a Santana, tres jugadores del San Pablo en la marca, el balón le queda un poco alto, pero ensaya una chilena espectacular y la mete contra el palo izquierdo. Tremendo gol del Flamengo, que igualaba las cosas, la final estaba como al comienzo y el público no lo podía creer. Sin embargo el San Pablo respondía de las manos de su número 10 que se enfrentaba a la marca de Santana y le hacía la misma jugada, primero cobertura, después sombrerito por encima del 10, sin embargo Santana le dijo no querido y cortó el avance con una chilena. Pero volvía a recuperar el San Pablo, tiro desde afuera del área de Oliver Atom a lo chero delgado, tres dedos parecía que se iba a la bola, pero se le metió en el segundo palo al arquero, no lo podía creer Roberto Cedinho, se iba San Pablo 2 a 1 arriba al entretiempo, luego del pitazo de Pitana y había un cruce entre Santana que le reprochaba algo a Oliver Atom antes de entrar en la manga. El partido se ponía caliente y el segundo tiempo prometía más, arrancaba el complemento con el San Pablo dormido, aprovechaba esto Santana que con espacios, vestía un lindo surgazo, se metía contra el palo derecho del arquero, que no pudo sacarla y en el inicio del complemento el Flamengo ponía las cosas 2 a 2, la final en ese momento era una incógnita y nadie sabía quién se iba a quedar con el título, la gente estaba como loca ante tanta demostración de fútbol por parte de los dos, nuevo cruce entre Atom y Santana en el centro del campo de juego, las cosas evidentemente entre los dos números 10 no estaban bien y eso se notaba, el San Pablo que buscaba al tercero jugando bien colectivamente, tocando la bola, buscando el equipo de Oliver Atom desnivelar, sin embargo Santana iba fuerte abajo y se quedaba con el balón, tiro al arco del 10 pero la pelota era interceptada por Oliver Atom, que quedaba sentido en su pierna izquierda, el rebote le quedaba nuevamente a Santana, que metía un tremendo fierrazo, la pelota fuerte se estrellaba en el travesaño, todos miraban al árbitro porque pedían mano de Oliver que quedaba sentido, la gente reclamaba penal y se acordaba de Pitana. Y la polémica se iba a agrandar más porque desde esa jugada arrancaba la contra del San Pablo, que quería quedarse con el título a toda velocidad, la contra del equipo que tiene a Oliver Atom como máxima figura, la pelota le quedó al 10 que de derecha le rompe el arco al flamengo golazo del tricolor paulista, que en la última jugada del partido desactaba la locura de su hinchada, hat-trick de Oliver Atom, la gran figura del encuentro, se quedaba con el título a San Pablo, ante la desazón de Carlos Santana y todos sus muchachos, la figura del partido Oliver Atom y así lo vivía el número 10 que ya tiene nuevos objetivos en la cabeza. Mi próximo objetivo es la victoria del equipo japonés en el próximo campeonato.